hola mi gente de youtube como estan? bendiciones en estos hermosos dias aqui estamos viendo las tortillas aqui tengo el caldo ya preparado estas son las tortillas son tortillas de guatemala no se si hace la tortilla de guatemala aquí haciato tortillas aquí haciato tortillas bendiciones para todos si les gusta este video echenme un like iscribese da la campanita y ustedes reciben notificaciones cuando suben un video ok aqui aqui estamos aqui preparando las preparando al lonche y 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